Unos vecinos de Pedraza y de Aprotis, de esa zona, del barrio Constitución, se reunieron, nos llamaron a la asociación de fomento también, se unieron a una red que tenemos de grupos de WhatsApp también de la zona, que se van conformando los vecinos para alertarse sobre algunas situaciones. Y bueno, la verdad que tuvieron varios hechos delictivos, por lo menos dos entraderas y algunos arrebatos en estos últimos 15 días. Y bueno, gente merodeando, distintas actitudes así sospechosas que los han puesto muy en alerta. Ellos tienen alarma comunitaria, la han hecho sonar también, pero eso no paró la situación. Así que bueno, la idea es comunicarse con las autoridades, se ha hecho alguna comunicación y bueno, empezar a juntar firmas también con los vecinos de todo el barrio, porque también hay otras zonas del barrio que están afectadas por eso, ha habido algún arrebato en la zona de Storni, por ejemplo, Isacastizábal, gente a plena luz del día, hay gente, algunos con moto, algunos aparentemente una camioneta gris que está así sospechosamente dando vuelta. Y bueno, la idea es alertarse entre los vecinos y tratar de, bueno, peticionar a las autoridades que pongan cartas en el asunto, porque realmente la situación es complicada. Ya te digo, hubo dos entraderas, este domingo pasado y el anterior, alrededor de las 20 horas, redujeron a la gente, bueno, una situación muy complicada. Y bueno, no se ve el patrullaje como se debería ver. Seguimos advirtiendo que la policía local sigue estando sobre las avenidas y no entra al barrio. Entra en un caso muy particular, si se lo llama, pero no hace la tarea de prevención que antes hacían y era muy buena.